Música Esta es nuestra imagen del día Está allá arriba, allá arriba Sí, todo, todo Música Los habitantes del sector de la calle 23 con carrera 3C del barrio Simón Bolívar requieren una pronta atención del distrito para que las corrientes del arroyo Don Juan no causen una tragedia Este caudaloso arroyo ha socavado muro de contención que la comunidad ha construido Ayer, mientras llovía, se presentaron graves inundaciones De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Todo lo que pasó en la región Colombia y el mundo, aquí se lo contamos Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Muchas gracias por elegirnos Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Así que vamos entonces con los titulares Para cobrar por utilizar el espacio público se debe modificar el plan de ordenamiento territorial No se explica cómo se aprobó el proyecto de la tasa de parqueos sin esta modificación Desmantelada red de exorcionistas en Barranquilla 9 capturados en operativos realizados por la policía esta madrugada Mr. Steve, cantante de música urbana presenta problemas mentales Hoy intentó suicidarse Hace tres días había sido arrestado por la policía por escándalos domésticos El alto consumo de drogas se ha convertido en factor determinante de suicidios en Colombia El arroyo Don Juan a punto de causar emergencias en el barrio Simón Bolívar Ayer, después del aguacero La corriente trajo caracoles africanos Policía cree que el ciudadano asesinado en el norte de la ciudad Estuvo involucrado en un hecho sangriento en República Dominicana Este domingo se realizará revocatoria de alcalde del COPEI en el Cesar Y Fernando Gaviria lo volvió a hacer Es el rey del sprint en el giro italiano Les tengo la nota John Mindio Lavino a las noticias mostrándonos su más reciente producción Ya nos vemos Bien, muchísima atención que aquí damos inicio a las noticias de las 6 y 30 de Telecaribe Tras conocer el acuerdo aprobado por el Consejo de Barranquilla en el cual se privatizará el espacio público El abogado y analista Alfonso de la Cruz detalla por qué es inviable Lo calificó de regresivo arbitrario y asegura que el Consejo no está haciendo un control político Dos años han pasado tras el fracaso de la propuesta distrital que llegó al Consejo de Cartagena y que buscaba ampliar las zonas azules En Barranquilla hoy el ojo de los analistas y expertos urbanísticos está en los cabildantes de la ciudad ya que un acuerdo de iguales proporciones se aprobó en el Consejo Las zonas azules técnicamente son denominadas así ya que se refieren a las zonas de parqueo en las calles que tienen parquímetro o traga monedas para pagar el servicio Este experto en derecho público al estudiar el acuerdo concluye que el POT no permite que el espacio público sea privatizado para que la aplicabilidad del acuerdo sea válida el POT debe ser modificado y eso solo pasa cada siete años El decreto 0.212 de 2014 por medio del cual se establece o se divulga el plan de ordenamiento territorial para el distrito de Barranquilla en su artículo 302 prohíbe expresamente la utilización del espacio público para estacionamientos En sus cinco numerales es claro al establecer que el espacio público bajo ninguna circunstancia puede ser utilizado para la utilización de particulares como estacionamientos ¿Por qué en Cartagena los cabildantes rechazaron el acuerdo pero en Barranquilla lo aprueban unánimemente? No estamos contentos con que sean extranjeros los que nos vendan la electricidad y el agua sino que ahora también vamos a entregar el espacio público para que sean los privados quienes lo administren y sean los privados quienes se beneficien de él Es preciso analizar que los cabildantes desconocen lo aprobado No se sabe ni cómo ni cuándo entrar en vigencia las zonas azules ni en qué sectores será aplicable ni hay un objetivo definido en cuanto al monto estimado de recaudo El Consejo de Barranquilla está entregándole un cheque en blanco porque ni siquiera ellos mismos han podido establecer cuáles van a ser las zonas que se van a usar para esta cuestión de la utilización del espacio público para parqueaderos y cuál va a ser el monto de recaudo que este va a generar Según el abogado experto en derecho público y administrativo Alfonso de la Cruz el acuerdo es regresivo y que la prioridad deben ser los peatones y no los carros Mientras que en el mundo se está pensando la posibilidad de cómo se eliminan y se crean estímulos precisamente para que las personas utilicen mucho más el transporte público en Barranquilla en vez de estar pensando cómo hacemos para crear una ciudad más amable para el ciudadano de avión estamos pensando cómo acomodamos los carros en el espacio público Pilar Bustamante en las noticias un compromiso con la verdad El próximo lunes vea un informe detallado donde expertos argumentarán la inviabilidad de este acuerdo del consejo Bien, seguimos con más información de la ciudad de Barranquilla La policía desarticuló la banda de extorsionistas llamada Lulitos Estos hombres estaban señalados de varias extorsiones y crímenes en el suroriente de la ciudad Así fue el operativo como la policía desarticuló una banda de extorsionistas que delinquían el suroriente de la ciudad de Barranquilla En un vasto operativo adelantado por unidades del GAULA de la policía y la Sijín fueron capturados los nueve integrantes de esta banda que venía extorsionando a tenderos transportadores de alimentos y a la comunidad en general en los barrios del suroriente Tienen más de 35 hechos de extorsión Allí se les viene investigando Fuera de la extorsión se les denota cuatro homicidios Es así que se logra erradicar de ese sector del suroriente de Barranquilla y el norte de Soledad esta banda que venía haciendo daño Asimismo la policía vinculó a esas personas al homicidio del tendero Wilsegundo Bolaños Campo una de las tantas víctimas que no accedió a pagar las extorsiones y fue asesinado el pasado 14 de septiembre en el barrio Rebolo Hoy queda resuelto esclarecido este caso y esos hombres tendrán que ser judicializados no solo por este delito sino por el concierto para delinquir que aún es grave teniendo en cuenta que cada quien de esos delincuentes tenían una participación activa en esta organización delictiva Los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía y serán presentados ante un juez con función de garantías por los delitos de concierto para delinquir homicidio agravado y extorsión Estas capturas hacen parte de la ofensiva contra la extorsión en Barranquilla que ha dejado más de 50 personas y la desarticulación de tres balas delincuenciales en lo que va a corrido de este año Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Bien y tenemos más información hoy el cantante San Andresano de Música Urbana protagonizó un escándalo al intentar lanzarse de un quinto piso en un edificio al norte de la ciudad según el mayor Montoya el cantante se encontraba bajo los efectos de alucinógenos Los gritos de angustia se vivieron en el edificio Shania 81 tras los gritos de un hombre que amenazaba con lanzarse del quinto piso el hombre quien fue identificado como Steve Brady más conocido como Mr. Steve un reconocido cantante de música urbana quien se destacó en su participación en la canción La Es Peluca junto al cantante El Twister y además fue finalista del programa a otro nivel según el mayor Montoya al parecer el cantante San Andresano estaba bajo los efectos de alucinógenos lanzando objetos desde su apartamento Al parecer sufre depresión quiere arrojarse de su apartamento pues al parecer se encuentra bajo los efectos de sustancias alucinógenas toca que el centro médico pues nos dé los resultados Según el mayor Montoya el pasado miércoles el cantante Mr. Steve había repetido esa conducta pero en ese momento las autoridades debieron reducirlo y llevarlo a un centro asistencial Además afirmó que los disturbios empezaron desde la madrugada a la cual la policía acudió al llamado de la comunidad pero nuevamente tuvieron que volver pasadas las 7 de la mañana Actualmente el cantante San Andresano se encuentra recluido en un centro médico Qué imágenes tan dolorosas y tanto talento Vamos con noticias más amables Yo los invito a ahorrar El Banco Popular lo premia con el ahorro ganador Ahorre ya cumpla sus propósitos gane rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos Bien y siguiendo con la información anterior ante casos como los registrados con el cantante Mr. Steve se conocía que en Colombia más de 3 millones de personas han consumido drogas alucinógenas y según la Organización Mundial de la Salud el consumo de drogas es la segunda causa de suicidios Ante casos ante casos presentados como el intento del suicidio de hoy del cantante de música urbana Mr. Steve se conoció que de acuerdo con los informes entregados por la OMS cada 40 segundos alguien en el mundo decide quitarse la vida y en Colombia se quitan la vida 5 personas al día convirtiendo el suicidio en la cuarta causa de muerte violenta siendo las sustancias alucinógenas la segunda causa que puede provocar un suicidio La OMS señala que en el año se registran 500.000 muertes causadas por el consumo de drogas y en América Latina en el último año se presentaron 4.900 fallecimientos por ingerir narcóticos Según el informe del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia en Colombia más de 3 millones de colombianos han probado algún tipo de alucinógeno asimismo indica que en el Atlántico más de 24.000 personas han consumido sustancias alucinógenas Y muchísima atención que la rifa regional de Barranquilla les recuerda que este sábado 20 de mayo juega el sexo anticipado y como siempre le devolveremos lo abonado o cancelado la boleta para que el premio les salga totalmente gratis rifa regional de Barranquilla Ruperto Andrade es el gerente Todo un drama viven 25 familias de un sector del barrio Simón Bolívar a las orillas del arroyo Don Juan que amenaza con tumbarle sus casas ayer se presentaron varias inundaciones Estas imágenes corresponden al caudaloso arroyo Don Juan que pasa por el barrio Simón Bolívar al suroriente de la ciudad La fuerte corriente de este arroyo amenaza con tumbar este muro de contención que construyó la comunidad y ocasionar una emergencia de gran magnitud afectando a más de 25 familias que habitan en ese sector de la calle 23 con carrera 13 del barrio en mención La verdad es que el muro está muy deteriorado mire nosotros tenemos el temor de que ese muro se venga ayer durante la lluvia varias viviendas resultaron inundadas una más fue derribada por la corriente del arroyo Me partí una cama la tuve que botar ¿Quién me la paga? Como si fuera poco la corriente dejó una gran cantidad de caracoles africanos que ponen en riesgo la salud de los vecinos Los habitantes de esta comunidad hacen un llamado urgente a la administración distrital para que se les preste atención oportuna Las noticias intentó comunicarse hoy con la jefe de la oficina de gestión de riesgo Ana Saltarín pero no fue posible contactarla De otra parte otro de los afectados por las fuertes lluvias ocasionadas en los últimos días son los vecinos de la carrera 21 cercanos a las obras de canalización del arroyo Aseguran que después de la fuerte corriente que también inundó varias de sus viviendas hoy las aguas de alcantarilla se encuentran represadas en este sector ocasionando malos olores y focos de infección Las aguas se metieron en las casas que nunca habíamos visto eso pero más lo que queda peor es el agua de las alcantarillas Piden con urgencia a los encargados de estas obras agilizarlas para evitar más emergencias como la ocurrida el día anterior ¿Cuál es tu pasta preferida? Patas con más rico Mira, mira, mira Patas con más rico De todas las pastas Esta es la mama Estás viendo Las Noticias Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Lleva tus documentos en regla Valora tu vida y la de los demás Vive el mix de las madres con Supergiros Quédate espectaculares premios que Supergiros tiene para ti Adquiere cualquiera de nuestros productos Apuestas igual o superior a dos mil pesos Revisa tu formulario y si dice ganaste Reclama bonos de spa y peluquería en el mix de mayo Consciente a mamá con Supergiros Aplica condiciones y restricciones Abiertas las inscripciones en la Universidad Metropolitana Inscríbete ya en nuestra página web unimetro.edu.co hasta el 26 de mayo Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional El sabor de la comida saludable a tu alcance en el nuevo restaurante High Gourmet Almuerzos ejecutivos Servicios empresariales y en las noches una gran variedad de comidas rápidas Carrera 46 Número 82 71 Teléfono 302 380 42 50 High Gourmet José Sánchez Delicias al paladar Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento Agencia Fuller Tendrás información que necesitas Somos Agencia Fuller Un sueño hecho realidad Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar Tecnología medicina con lo actual Recurso humano Recurso humano médico científico con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director General Bosconia Cesar Atención 54 de 105 personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas Ponte el casco usa la cabeza maneja con cuidado Valora tu vida y la de los demás Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias Vamos al departamento del Cesar Según la registraduría todo está listo para que este domingo se realicen las elecciones revocatorias en el municipio del Copey en ese departamento Una vez surtidos los efectos legales la registraduría del Estado Civil dio vía libre al proceso de revocatoria del mandato al alcalde del municipio del Copey Luis Nieves El ente certificó que se cumplieron los apoyos mínimos requeridos y los requisitos constitucionales y legales exigidos para el amparo de la propuesta de mecanismo de participación democrática de revocatoria del mandato en este municipio cesarense quien saldrá a las urnas este domingo a decidir la suerte de su burgo maestre Según el delegado del registrador en el Cesar todo está listo para esta nueva jornada democrática Le podemos decir a la ciudadanía en general que la puesta en marcha del proceso está culminada estamos con todas las garantías plenas para que se desarrolle sin contratiempos este domingo a partir de las 8 de la mañana el proceso eleccionario de revocatoria en el municipio del Copey garantizándole a todos los ciudadanos que conforman el censo en la circunscripción municipal que puedan ejercer su sagrado derecho a elegir si se revoca o no el mandato de su burgo maestre en Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuentos y paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo alcaldía de Barranquilla capital de vida bien tenemos más información la tracadera es el pan de cada día en los barrios del sur oriente de la ciudad por la lluvia ayer más de 20 atracos se registraron a buses carros y personas a pie en el barrio Simón Bolívar las imágenes corresponden al momento en el que un grupo de jóvenes corren detrás de un bus de transporte interdepartamental en el boulevard de Simón Bolívar el mismo que minutos después aprovechando los trancones ocasionados por los arroyos atracaron según denuncias de la comunidad varios de los pasajeros fueron asaltados e incluso las maletas fueron sacadas de las bodegas del bus a los buses de aquí a la empresa les abren las bodegas situaciones como estas son el pan de cada día en este corredor de la ciudad de Barranquilla que comunica con la salida del departamento cuando está lloviendo se viene otra gente de otro barrio y vienen a atracar por el Simón Bolívar los comerciantes son los más afectados se llevan todo le dejan a uno sin trabajo y sin nada el día anterior se reportaron más de 20 atracos a buses carros particulares y personas que esperaban el servicio público en el boulevard según informaciones de la comunidad esos atracos han aumentado en esta zona durante las lluvias y lo peor es que todo sucede a pocas cuadras de la estación de policía de Simón Bolívar no solamente es la lluvia sino que también comienzan a tirar piedras bien y la policía tiene una nueva línea investigativa en el crimen del contratista de la construcción que fue ultimado a bala el pasado miércoles al norte de la ciudad una nueva línea investigativa relacionada con una masacre en el año 2008 en República Dominicana es la que maneja la policía en Barranquilla tendiente a esclarecer el asesinato del contratista Juan Carlos López Bustillo asesinado el pasado martes en la calle 75 con carrera 56 en el barrio El Prado de Barranquilla el comandante de la policía el general Mariano Botero Coy solicitó el apoyo de la Interpol ese nombre está relacionado con hechos delictivos en República Dominicana y tal como lo he dicho frente a ello mi obligación como funcionario policial es actuar responsablemente oficiar a República Dominicana a través de Interpol y esperar que lleguen esos antecedentes esto con el fin como lo he dicho de esclarecer de pronto si es por ahí la orientación de la investigación para esclarecer Sobre esa línea investigativa varios medios de ese país publicaron en su momento que fueron siete colombianos presuntos narcotraficantes que fueron asesinados por sicarios dominicanos apandillados con una red de narcotráfico dirigidos por altos oficiales de la Marina de Guerra el motivo por el cual habrían sido asesinados los colombianos fue el robo de 1300 kilos de cocaína y unos 15 millones de dólares esta información fue entregada por las autoridades quienes verifican su vínculo con la víctima estás viendo las noticias desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad estás viendo las noticias continuamos con más información aquí en las noticias tras los hechos ocurridos el pasado 10 de marzo en el cual no le permitieron el ingreso al baño de mujeres a una persona trans en un centro comercial al norte de la ciudad el juzgado 28 civil municipal de Barranquilla ordenó hoy a este centro comercial ofrecerle disculpas públicas a Nomi Simone Orozco de 24 años Pilar mire Carola según la versión de Orozco fue una mujer que presta el servicio de limpieza en los baños la que no le permitió ingresar las disculpas públicas por esa razón tienen que presentarse en las próximas 48 horas así que el centro comercial deberá ofrecerle disculpas y a esta hora tenemos un mensaje muy importante para todos ustedes Barranquillero en la jugada paga predial y sin falta aprovecha el 5% de descuento si paga su impuesto 2017 hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla capital de vida bien vamos con más información la gobernación del Atlántico Carola adelanta una campaña para contrarrestar el chance ilegal Edu Suerte la fiscalía la policía y empresas concesionarias de apuestas permanente dieron inicio a las reuniones del comité de lucha contra el chance ilegal creado el pasado 30 de enero mediante el decreto 047 del 2017 muy complicado combatir una mafia porque son mafias organizadas que mueven mucho dinero como te digo 12 mil millones es un estimado bastante conservador funcionarios de la administración departamental afirmaron que anualmente el Atlántico deja de recibir 12 mil millones de pesos para salud por cuenta de los ilegales organizar un plan de trabajo como va a ser ese plan de trabajo en primer lugar tanto a la sociedad que entienda que el juego ilegal es un flagelo que afecta a la salud como a los funcionarios quienes son los encargados de judicializarlos cuando se realizan las capturas servientrega el mejor momento es con mamá realiza tu envío sube una foto con ella y podrán vivir juntos un momento inolvidable en cartagena entérate como en www.mejormomentoservientrega.com servientrega centro de soluciones aplican condiciones y restricciones hola buenas noches esta es la información deportiva y de que manera Fernando Gaviria no lo para nadie en el giro italiano el corredor colombiano se consagra como el mejor velocista en esta edición centenaria de la Corsa Rosa ya son 4 victorias en etapas en su primera aparición en una de las pruebas grandes del ciclismo mundial se viene sobre la parte izquierda arriba Fernando Gaviria de donde saliste Fernando Fernando Gaviria es el misil y aunque no le gusta que lo llamen así lo es el antioqueño en los embalajes finales parece invencible y Joey lo volvió a demostrar conquistó la etapa 13 del giro de Italia y su cuarta victoria en la edición centenaria Gaviria sigue ampliando su leyenda y ya es el primer colombiano que gana 4 etapas en una misma edición de la Corsa Rosa y de las tres grandes tuve el espacio conté con suerte que tuve las pernas tuve los compañeros ideales entonces creo que hoy fui afortunado con 22 años es el rey de la volata en la carrera del centenario en su debut en Italia ha llegado como un huracán en la etapa de hoy despegó como un cohete por el único espacio que le quedaba para conseguir una victoria espectacular cortando las ilusiones al irlandés San Benet y al belga estuviven motivados porque llevamos cuatro victorias a casa y trabajaremos fuerte por esa camisa Gaviria continúa asombrando al mundo del ciclismo pero él ha preferido tener mesura y decir que no es el mejor embalador poniendo por encima a todo un especialista como lo es el alemán André Greipel al que ha batido con autoridad en el giro mañana comienza la otra parte del giro italiano Nairo Quintana está entre los favoritos no es más por hoy en deportes vamos con la información del entretenimiento muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento súbale a la música se llama la nueva producción musical de John Mindiola hablar de John Mindiola es referirse a uno de los más reconocidos y exitosos compositores del género vallenato que día a día se convierte en la nueva revelación musical junto a su acuartonero Camilo Carvajal esta dupla viene recargada con su nueva producción titulada súbale a la música la realización del álbum gracias a Dios nos llevó bastante tiempo fue un CD hecho con mucho amor con mucho cariño tuvimos la participación de Euclides Vanega de Hugues Martínez grandes productores Volver Contigo es uno de los sencillos promocionales que se desprenden de este álbum Volver Contigo es la canción que estamos promocionando del CD porque bueno es un tema que desde ya se ha desprendido y se ha metido en el corazón de todas las personas que les gusta la música de John Mindiola y Camilo Carvajal por lo tanto las recomendaciones es que la escuchen porque está muy buena este nuevo CD ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en las principales tiendas musicales del país si usted es amante del arte este fin de semana será su momento de disfrutar de las mejores obras internacionales y nacionales en la Feria del Millón Caribe con el propósito de celebrar cinco años ininterrumpidos en Bogotá abre sus puertas en Barranquilla la Feria del Millón Caribe una feria pensada desde la región para la región muchas veces los artistas no tienen después de recibir una formación los artistas emergentes no tienen donde mostrar sus productos y la Feria del Millón Caribe llega como una alternativa y una plataforma para visibilizar a estos artistas este fin de semana en la calle 40 con carrera 50 los amantes al arte podrán disfrutar de diferentes obras a precios muy asequibles van a encontrarse con las diferentes disciplinas del arte plástico que van desde fotografía vamos a tener fotografía dibujo escultura óleo técnica mixta collage y obviamente unos artistas de primer nivel la entrada al evento tendrá un costo de 5 mil pesos donde además de la exhibición de arte los asistentes podrán disfrutar de muestras gastronómicas y buena música y desde hoy ya se puede asistir a la Feria de Flores un mundo de fantasía desde hoy estará disponible en el centro comercial Buena Vista 2 la quinta versión de la exposición estándar de flores un mundo de fantasía con esta muestra de horticultura y de diseño que estamos presentando hoy la comunidad la gente de Barranquilla se va a dar cuenta como es de lindo el cuido de las matas la pequeña muestra pretende impulsar el interés por conocer y cuidar el medio ambiente a través de la ilustración de cuatro libros infantiles hicimos la temática basada en cuatro libros que son la Alicia en el país de las maravillas el mago de voz el principito y el libro de la selva los invitamos para que vengan a conocer y aprender también la Universidad Atlántico se realizó su quinto encuentro internacional de trompetas y trombones Llegaba a Barranquilla la quinta versión del encuentro internacional de trompetas y trombones con el apoyo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico la quinta versión ya este año 2017 en donde tenemos la oportunidad de realizar el evento denominado encuentro internacional de trompetas y trombones el evento se desarrollará a través de muestras artísticas dirigidas a músicos y curiosos es una semana que está dedicada al fortalecimiento de la práctica instrumental a través de esto la Facultad de Bellas Artes invita a conocer y consumir música conocida y nuevas para nuestros contextos bien gracias Luli por toda la información del entretenimiento y vamos ahora en directo con nuestra compañera Adaluz Niño que se encuentra acompañando a los educadores que están en paro hola muy buenas noches en este momento nos encontramos en la marcha de los profesores que están acompañados de antorcha en mano pidiendo por las calles por el derecho a la educación por la calidad de la educación y me acompaña el profesor Luis Grimaldo profesor ¿cuáles son los objetivos de toda esta marcha? Bueno aquí le estamos diciendo al gobierno que nosotros estamos dispuestos a durar el tiempo que sea necesario para que sean solucionadas nuestras peticiones y eso lo hacemos en nuestro escenario natural que son las calles de manera pacífica y que denunciamos contundentemente el atentado que sufrió nuestra federación anoche y le pedimos a todas las autoridades que no nos corten el derecho a protestar el derecho mire 7.000 maestros 7.000 maestros de manera pacífica diciendo a los gobiernos que necesitamos la inversión en educación que es el futuro de nuestro país perfecto la marcha va a continuar por todas las calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza de la Paz sigan ustedes juntos de la Paz de la Paz de la Paz de la Paz Gracias por ver el video.